Diego, ¿qué debieras decirle a Kempes? ¿Qué querés decirle a Mario que lo tenés al lado? Bueno, gracias por lo que hizo Mario en el Mundial. Soy Mario Kempes e hice dos goles en la final del campeonato del mundo. El segundo gol fue más complicado. Una vez que pateo, que le peguen casi por las costillas y a un bloc. La pelota iba tan elevada que venían dos holandeses. Yo no sé si estaba más cerquita de la pelota, o es que ellos eran lentos, o que yo estuve rápido. Pero estiro la pierna. De alguna manera se ve claroso la pelota. ¡Gol argentino, Kempe!